Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy como ya sabéis toca un vídeo de los que a mí me gustan, no es que no me gusten los vlogs, pero estos me encantan, de los de sentarme y soltaros la reta y la y que vosotros me escuchéis y yo me quede más ancha que larga. El objetivo de este vídeo, o más bien el propósito de este vídeo es que Gonzalo, un seguidor, me dejó un comentario diciendo que si por favor podía hablar un poco de cómo gestionaba el olvido durante el meet. Que yo por eso entendí pues el olvidar conceptos, el estar haciendo un simulacro que de repente pregunten algo que se supone que tendría que saberme y se me ha olvidado, el cómo lo hago académicamente para volverlo a recordar, para que no se me olvide, cómo lo hago también a nivel personal para que no me afecte. Y si, bueno puede que sea interesante, me gustó la idea, así que he sacado un huequito y lo estoy grabando hoy domingo, no sé que día lo tendréis pero intentaré editarlo prontito para que lo tengamos, sobre todo para los que hacemos el meet este año, pues porque creo que puede ser bastante interesante, sobre todo no porque yo tenga la verdad absoluta ni mucho menos, ni tenga la razón, ni sea la mejor forma de hacerlo, sino porque, bueno evidentemente no soy un ejemplo para nadie, sino porque creo que puede ser interesante que aportemos diferentes puntos de vista, así que os animo también a que dejéis en comentarios que es lo que hacéis o vuestros truquitos o cualquier cosa que seguro que nos podemos ayudar entre todos. Y creo que puede ser bastante interesante porque a lo mejor hay personas que no lo habían visto así, tienen un punto de vista diferente, a lo mejor hacen otra cosa y puede estar bastante guay. Así que pues nada, no me enrollo que ya sabéis que le doy mucho al palique y empezamos con el vídeo. Dicho esto, en primer lugar, lo básico y lo primordial es asumirlo y aceptar que se nos van a olvidar conceptos y que constantemente se nos van a olvidar conceptos todo el tiempo. Lo primero es asumirlo, es decir que yo hasta hace relativamente poco no he sido consciente de que esto me iba a seguir pasando. Lo hablé con amigas mías de la carrera que yo les decía, jo, es que yo quería que el MIR fuera más tarde, daría lo que fuera porque fuera en marzo como los del año pasado, y me dijo, yo también, pero me he dado cuenta de que siempre se me van a seguir olvidando cosas y de que al final esto es alargar la agonía. Y me quedé pensando y le dije, es que tiene razón, cada vez que me estoy estudiando una asignatura de nuevas, me he dado cuenta de que se me han olvidado cosas que cuando me la estudié en el momento dije, esto seguro que ya no se me olvida porque lo he machacado, lo he entendido, pues no, error. Pero nunca des por asumido que no se te va a volver a olvidar algo porque es probable que se olvide y pasa, no somos humanos, no somos máquinas, ojalá ya nos gustaría. También hay que relativizar, ser coherentes con nosotros mismos y saber que el temario es súper extenso y que es prácticamente imposible que te acuerdes de todo. Creo que lo primordial es asumir que se nos va a olvidar y sobre todo que estemos tranquilos, que no podemos memorizarlo todo de pe a pa, porque el examen MIR, más que de recordar en sí todo, también es un poco de identificar patrones. El tipo test tiene esa cierta ventaja y es que, bueno, muchas veces van a putear y lo sabemos, pero otras veces a lo mejor tú no te acuerdas exactamente de un tratamiento, pero lo ves escrito y ya te acuerdas. Entonces, claro, vamos a intentar jugar con esa ventaja porque una vez partiendo ya de esto, pues lo siguiente que podemos hacer es avanzar. Después de asumir que se nos van a olvidar cosas, evidentemente, lo que yo hago para intentar que se me olvide lo menos posible es pensar por qué se me puede olvidar esto, es porque no lo he entendido bien, es porque me lo estudié muy por encima y no le hice mucho caso, es porque realmente no me lo estudié. A mí, personalmente, la gran mayoría de veces que se me ha olvidado algo ha sido o porque no lo he entendido bien, como viene a ser todo nefro o cardio, que me pasaba muchísimo, o porque yo lo estaba viendo y sabía, ciencia cierta, que eso, si me lo memorizaba ahora, lo iba a olvidar. Entonces no le puse los cinco sentidos. Por ejemplo, infecciosa. Entonces, partiendo ya de la base de cuál puede ser el problema, eso tenés que interiorizar un poco en ti, pensar por qué es, por qué es, porque no me lo he estudiado bien, porque se me da mal, porque realmente no le he hecho caso, porque he pensado que esto no era lo importante, porque me he confundido por cualquier motivo. Cuando lo encuentres, entonces sabrás cómo puedes enfocarlo para que eso no se te vuelva a olvidar. ¿Cómo puedo hacer para que esto no se me olvide? Pues mira, en mi caso os pongo mi ejemplo, que es lo que a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo cardio en la carrera la estudié fatal, nefro tampoco la llegué a entender mucho más allá, el túbulo, endocrino, es la típica que entiendes, pero se te suele olvidar, infecciosas hay mucho de memorizar. Vale, pues por ejemplo, las que son de memorizar, pues sabes que es que los días de antes al examen no te va a tocar otra que repasártelo a full. Y ya está, pues porque se te olvida, porque lo que es de memorizar, pues es de memorizar y ya está. Pero lo que es de entender, vamos a intentar quitarnos todo lo que sea lo más puro memorístico posible, porque si lo entiendes, es que eso es que te lo llevas de verdad, porque memorizarlo es que es horror, sobre todo cuando la oposición es tan grande, tienes tanta materia, no lo puedes memorizar todo. Así que lo que entiendas es lo que te quitas. Por ejemplo, yo nefro, me he tenido que ver las clases de nefro una y otra vez, una y otra vez en primera vuelta, en segunda me la he llegado a ver dos o tres veces, en tercera vuelta me vi la clase de nefro para volver a entenderlo, me estudié la punta y me volví a ver la clase, me volví a ver luego la que nos dieron después. Todo para entenderlo, o sea, cuando ya sabes cuál es tu punto de vista, a por él. Y que él no pueda contigo, que puedas tú por él. Así que machacarlo mucho, machacarlo mucho, cardio, ¿qué me pasaba? Que tampoco la entendía bien. Una vez ya que entiendes un poquito todo el funcionamiento, de que si una cámara se dilata, la otra no sé qué, en fin, una vez que lo has entendido, es mucho más fácil. Entonces, yo, si algo no has entendido, yo creo que lo mejor que puedes hacer es verte en la clase e intentar profundizar al máximo, y ya si el problema es de otra cosa. Tema memorizar, por ejemplo, yo, infecciosas, pues tengo muchas flascas, que lo que hago de vez en cuando, tengo por aquí, estas son de infecciosas, tengo más ahí, lo que hago de vez en cuando, cuando tengo un rato libre, y eso cuando es, pues casi nunca, la verdad, intento leérmelas un poquito por encima, pues las típicas cosas, asociaciones, para acordarte, ¿sabes? Pues eso, intento sacar un huequito. Otra, muchas veces también lo que hago con una asignatura que me cuesta mucho, como esimato, es intentar hacer, a lo mejor, 15 preguntitas de desglose, sacando un huequito, como para volver a refrescar cosas. Cuando tú ya sabes cuál es tu punto débil, es mucho más fácil abarcarlo. Entonces, aunque creas que no tengas tiempo, aunque, inténtalo, inténtalo, sobre todo porque, sobre todo si sabes cuál es tu fallo, porque si lo sabes, mucho mejor. Y si durante todo el día consigues sacar, aunque sea 15 minutos, para repasarlo levemente, yo que sé, un día te lees el esquema de las anemias, otro día te estudias el tratamiento de las neumonías, en 15 minutitos, no a full, pero repasándolo constantemente, eso ayuda mucho. Otra cosa que también me ha ayudado un montón, es todos los post-its que tengo, tipo, a recordatorio, que sí que los tengo un poco de fondo y no los veo, pero muchas veces estoy estudiando y estoy en babia o inortada, y me quedo mirando los post-its y los leo, y igual es una tontería, pero todos los que tengo a la vista, todos me los he, de haberlos estado viendo. Y no los quito por miedo que se me olvide, que me da una tontería. Pues, una vez hecho esto, lo que hice fue hacerme el túbulo entero de nefro, porque siempre se me olvida, y hay muchas preguntitas que sacas del túbulo, me lo puse ahí también para verlo, y de vez en cuando le echo un ojillo al túbulo. Y no os miento, que he acertado preguntas después, solo por haberlo tenido, y ya os digo, en estos momentos en los que estás en babia y lo estás leyendo así un poco, y dices, que parece que no, pero que se te queda el subconsciente, es listo. A mí esto, por ejemplo, me funciona. Y bueno, creo que el punto más importante, esto ya no es tanto a nivel académico, como los consejillos que os he dado antes, que es lo que yo hago, sino un poquito más a nivel personal es no compararte con nadie. De verdad que es muy fácil decirlo, y yo lo sé, somos conscientes de que es difícil, ¿vale? Pero es que es súper primordial, no te puedes comparar con nadie. Tú eres diferente a todo el mundo, tú llevas tus tiempos, cada persona tiene sus circunstancias, cada persona lo lleva de una forma diferente. Yo qué sé, a mí, por ejemplo, me encanta estudiar gine, y probablemente haya cosas de gine que yo me sé, y otra gente no se sepa, pero porque soy tan freaky, que me encanta leérmelo. El manual me lo leía de pe a pa, me sé hasta el mínimo detalle porque me gusta, sin más. Pues lo mismo, un día, de la nada, estás hablando con alguien, y dice algo del tratamiento de, yo qué sé, de la tuberculosis, y a ti se te había olvidado. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor esa persona, o justo se lo había estudiado el día de antes, o justo falló una pregunta que le dio mucha rabia y ya se le ha quedado grabado, o justo es una friki de la tuberculosis y le encanta y se le da bien. O sea que no puedes compararte con nadie y decir, bueno, es que esta persona está hablando de esto y yo ni me acordaba. Vale, pues es que no sabes por qué se acuerda de eso esa persona, ¿sabes? A lo mejor tú te acuerdas de algo que esa persona no, a lo mejor a ella se le olvidan cosas que a ti no. O sea que un poquito relativizar que a todo el mundo se nos van a olvidar cosas, llegadas un momento y no nos podemos martirizar porque se nos estén olvidando, porque es que no depende de nosotros al 100% y no significa que se te olviden cosas, no significa que estás estudiando mal, ni que estás perdiendo el tiempo, ni mucho menos. No significa nada más ni nada menos que somos personas y que, hombre, pues tenemos nuestras limitaciones, joder. Y que estar todo el día sentado estudiando, memorizando a full algo, es que no, es que no, es que hacen que se te olviden otras cosas. Cuando metemos algo en el cerebro, otra cosa, por otro lado tienen que salir. Por ejemplo, a mí los tratamientos de mato con tanto nombre también se me olvidan mucho, pero porque es pura memorística, entonces cuesta, cuesta, cuesta. Y bueno, yo ya, también un poquito así a nivel personal, he sufrido mucho durante toda esta tercera vuelta, porque, y estoy sufriendo, ¿vale? Porque aunque os digo ahora esto, súper presueño y súper feliz, es verdad que me martirizo mucho por olvidarme de ciertas cosas que supuestamente tendría que saber, ¿vale? Y no es que se me hayan olvidado, muchas veces el subconsciente está ahí. En algún otro blog os he enseñado cómo he fallado preguntas de simulacros, simulacros, de cosas súper básicas que yo en el fondo las sabía, ¿vale? Tipo, como que la amilasemia no es un criterio de gravedad en la pancreatitis, ¿no? Vale, pues yo vi la pregunta, vi amilasemia y dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Marqué otra, porque muchas veces lo haces porque, no porque no lo sepas, ¿vale? No es porque se te haya olvidado, que a lo mejor el concepto te baila porque hace mucho que no lo has visto, ¿vale? Pero no es porque se te haya olvidado, es porque estamos ya bajo tanta presión que vemos cosas fáciles y pensamos que le buscamos los tres pies al gato, pensamos que no nos pueden estar preguntando algo tan fácil y nosotros mismos nos saboteamos. Lo mejor que podemos hacer es estar tranquilos con nosotros y confiar en nosotros mismos y en lo que sabemos, porque es que lo sabemos. De verdad que lo sabemos. Muchas veces fallamos más por nuestra mente que por nuestros no conocimientos. Que sí que los tenemos. Que llevamos un montonazo de meses estudiando. ¿Cómo no los vamos a tener? Pues claro que los tenemos. Y que bueno que sí, que algunas cosas se olvidan, pero que todo no se nos va a olvidar. Y que el día del MIR llegará y estaremos tan sumamente concentrados haciendo el examen, que aunque creas que ese concepto se te ha olvidado, a lo mejor luego, sorprendentemente, pues nos acordamos. Porque dices, es que esto lo he fallado 500 veces en los simulacros y me niego a fallarlo ahora. ¿Por qué? Porque se te ha olvidado tantas veces que ya no se te olvida más. Y eso es lo bueno de fallar. Yo creo que hay que sacarle a todo una parte positiva. Y vale, sí, se nos olvidan cosas. No hay que martirizarse por ellas. Hay que mirarlo como una parte positiva. Se me está olvidando y repasándolo constantemente. En cada simulacro que me equivoco. En cada evaluación que me equivoco. En cada pregunta de desglose o del libro gordo que estoy haciendo. Me equivoco. Lo vuelvo a repasar, lo vuelvo a repasar, lo vuelvo a repasar. Y el día del MIR estaremos tan concentrados que no lo vamos a fallar. Y tú dirás, sí, vale, y entonces ¿por qué lo sigo fallando en casa? Pues mira, lo seguimos fallando en casa porque estamos hasta el mismísimo papo de estar estudiando. Y muchas veces estamos haciendo preguntas como el que oye yo ver. Tipo, ¿estás haciéndolo? Pues ¿por qué tienes que hacerlo? Yo personalmente muchas veces estoy haciendo preguntas y es que no me lo han enunciado entero porque me da pereza. Eso el día del MIR no va a pasar. O sea, el día del MIR no te vas a dejar una pregunta medio leer. Porque no, pues porque no, sabes que no puedes. Pero ahora en casa pues te confías. Dices, ay, he leído esto. Seguro que a esto vas a dar respuesta, lo marcas y, sorpresa, te ha faltado algo de enunciado que no has leído y que era clave para luego contestar. Vale, sí, pero es que eso, el día del examen no va a pasar. ¿Por qué? No, porque no. Estamos súper entrenados para eso y es lo que es. Dios, me he enrollado muchísimo otra vez, ¿verdad? Es que empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar y no paro. No sé si realmente este era el vídeo que Gonzalo quería o no sé si esto de verdad os ha servido de ayuda, de motivación. Ay, pero bueno, que si os ha servido, genial. Yo estoy, hoy estoy que irradio felicidad y esto tengo que aprovecharlo, no todos los días estoy así. Así que he visto el momento ideal para también hacerlo y creo que daros un poquito de ánimo, que no lo merecemos. Somos mucho más que un percentil, somos mucho más que un resultado y somos, por encima de todo, personas y personas que tienen todo el derecho del mundo a equivocarse y a obtener resultados que seguramente lo tengamos el día del examen. Y nada, que no sé si nos volveremos a ver en otro vídeo de todos los que a mí me gustan hablando, que espero que sí. Pero si no es así, deseo de corazón que obtengáis ni nada más ni nada menos que lo que os merecéis, que es la plaza que más queráis. De verdad, y un beso enorme. Muchas gracias por verme y bueno, os dejo mi Instagram también por si me queréis seguir. Suelo subir cositas, a veces se me olvida, no suelo estar muy activa. Pero bueno, a veces aviso de los vídeos, otras no. Así que, si no queréis perderos ningún vídeo, pues si queréis activar la campanita y tal, y suscribiros, que me hace mucha ilusión. Un beso enorme y nos vemos muy pronto. Chao.